¿Qué es el discurso de odio? Los discursos de odio son todo eso que nos dicen, nos hace menos, nos invisibiliza, nos hace sentir de alguna manera que no somos normales. Para mí el discurso de odio es lo que nos divide entre seres humanos. Los discursos de odio son los pensamientos que podemos compartir por lenguaje o de forma escrita que pueden generar algunas actitudes negativas hacia otras personas, como pudiese ser la segregación. El discurso de odio se da a través de mensajes que promueven la discriminación, el rechazo y el odio hacia ciertas personas o grupos de personas basados en su orientación sexual, en su género, en su religión o en su cultura. ¡Gracias!